Ah, te preguntaba que si estabas en Chihuahua, ¿desde dónde estás transmitiendo? Ah, sí, bueno, en un pueblo que se llama San Agustín, a las afueras de Juárez. Ah, órale. Es donde vivo, sí. Sí, siempre me gusta hacer como la distinción, no solamente entre Chihuahua y Juárez, porque en Juárez nos sentimos que no somos de Chihuahua, sino que somos nuestra propia entidad. Este, y aparte ni siquiera estoy en la ciudad en realidad, ¿no? Estoy en un pueblo que es donde crecí y donde vivo. Órale, chidísimo. ¿Qué es hacia Samalayuca? Hacia, no, hacia el este de Juárez, sobre la línea fronteriza, básicamente. Ah, o sea que tú puedes cruzar de un lado a otro. O hay muro, o te toca del lado del río. Fíjate que cuando era niño, íbamos al río frecuentemente a caminar con los perros y lo que sea, ¿no? Y mis perros se metían al río, nadaban todavía, traía agua en ese tiempo. Era bravo. Y sí, digo, ya no era tan bravo, pero tenía su onda, ¿no? Pero ahora ya es difícil inclusive llegar al río, porque todas las tierras que solían ser ejidales, ahora son privadas. Entonces, cierran el acceso al río de manera, pues, arbitraria, ¿no? Porque son privadas, ya no son ejidales. Entonces, ahora ya es complicado llegar al río y te arriesgas a que te saquen armas. Ya no los migras, ya ni siquiera los migras llegando al río, sino como los empleados de los latifundistas, ¿no? El latifundio en México está vivo y sano y ferviente. Con todo, sí, sí. Sobre todo en los estados, ¿no? Pues, qué bello es Juárez. Siempre lo he pensado así. Mi familia también es de Ciudad Juárez, entonces también pasaba mucho mis veranos por allá. Sí, mis veranos eran de Ciudad Juárez, entonces yo sé que es una belleza rareza, pero a mí me gusta mucho ir a Juárez. Pues nada, perdón, yo creo que ya podemos iniciar. Voy a presentar en general. Vamos a empezar lo que es barbuceos guiados. Voy a poner el primer recito para la música. Vamos a empezar el taller de barbuceos guiados en manos de León, León de la Rosa Carrillo, quien se considera remixólogo y pedagogo, también famoso por memeólogo. No sé si famoso. Su compartir de remix de memes, él es doctor en Historia y Educación de Arte por la Universidad de Arizona. investiga y también es artista. Trabaja como profesor en la Universidad de Juárez. Y pues nada, pues viene presentándonos este proyecto de barbuceos guiados. Por favor, León. Muy bien, pues muchas gracias, Vini. Gracias a todos y cada uno de los participantes, las participantes. Espero que sea por lo menos entretenido y divertido un poco los próximos 50 minutos. Como decía Vini, yo soy más que nada profesor y me considero educador, ¿no? Y esto de barbuceos guiados viene como del punto donde se conjugan cuatro diferentes posturas. Y déjenme aquí empezar por, este, mover la cámara, toco cámara. Este es mi frente. Y esta es mi presentación. Ahora, yo sé que esta no es la mejor manera de compartirlo, pero es un poco hacia donde quiero llegar con esta presentación. Que tal vez lo optimizado y lo más transparente no es necesariamente la mejor manera de experimentar la tecnología. Y que de muchas maneras y en muchos momentos la tecnología debe de cuestionarse a partir de su optimización. Y sobre todo a partir de qué es lo que promueve con la misma, ¿no? Entonces, este, los puntos es de los que yo parto para proponer este taller de barbuceos guiados. Primero que nada es la investigación basada en la práctica artística. Es que luego no veo qué es lo que están viendo ustedes. Quiero asegurarme. La investigación basada en la práctica artística, como la proponen Baroni Eisner en su libro, que ahorita ya es bastante, este, socorrido, Arts Based Research del 2011. Pero también como lo que proponen dos de mis cineastas favoritos, Stan Brakhage y Maya Deren. También, Stan Brakhage, en su manifiesto de 1963, The Metaphors Ambition, propone la idea de imaginar un ojo que no responde a las leyes humanas de la perspectiva. Y en su manifiesto de 1960 de Maya Deren, del uso creativo de la realidad, ella propone que los cineastas deben de dedicarse a utilizar la realidad como un recurso natural a través del cual tú puedes contar tus historias y modificarla de la manera que mejor te plazca. Y que la realidad es tu mejor aliada para contar historias que no sean reales, ¿no? Y especular a partir de la misma. Luego, el segundo punto de inflexión que quiero traer aquí a colación es la ontología orientada al objeto. La ontología orientada al objeto es una tradición filosófica muy nueva, más que nada propuesta por Harman y que viene muy de la mano del antropoceno, de Tim Morton. Básicamente, una de las cosas que propone la ontología orientada a los objetos es que todos existimos en una ontología plana. Todos compartimos el mismo plano ontológico, sin jerarquías, sin escalas, en donde el ser humano no es más que un objeto, al igual que la lila, al igual que la reja de ventana, al igual que la línea de gas, al igual que de herente, mi perra, que aquí está pasando frente a nosotros. Todos somos objetos por lo mismo. Y de la misma manera, Harman propone en su libro muy reciente de este año, que se llama Art Plus Objects, o Arte Más Objetos, el arte se debe abocar, o se aboca, no se debe abocar, pero se aboca, a entender esta brecha que hay entre el objeto real, que es el objeto que nunca vamos a poder experimentar de verdad, y el objeto sensual, que es el objeto que se esconde, perdón, el objeto sensual es el que sí podemos experimentar a través de nuestros sentidos. Es sensual no porque sea sexy y que nos excite, sino que es sensual porque lo podemos experimentar a través de nuestros sentidos. Este, en segundo, el segundo tema relacionado con la pedagogía, con la ontología orientada al objeto, es la pedagogía de la materia de Hikimuri, de Page, en un libro muy interesante, en el que proponen, ellas son las editoras, se llama algo así como Pedagogy en Cultures, Art Pedagogy en Cultures of Resistance, si mal no recuerdo. Básicamente lo que proponen es que al trabajar con diferentes materiales, con diferentes objetos, con diferente materia, la materia misma tiene mucho que enseñarnos, y esto es a lo que ellas llaman la pedagogía de la materia, ¿no? Este, cuando tallas mármol, el mármol te está enseñando, cuando escribes código, el código te está enseñando, cuando haces memes, los memes te están enseñando. Y de ahí me paso al lenguaje como materia, que hay muchos ejemplos, pero uno de mis ejemplos favoritos del lenguaje como materia, es el libro Anti-Humboldt, de García Manríquez, en el que, hace García Manríquez, es tomar el tratado de libre comercio, que los que no estamos en México, tal vez no nos suene tan familiar, pero el tratado de libre comercio, es este tratado de los noventas, entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que se comercializó absolutamente todo, menos el derecho de las personas de transitar fronteras, ¿no? Este, todo puede transitar fronteras, menos las personas. Este, entonces lo que hace García Manríquez, es tomar el tratado de libre comercio, tanto en inglés como en español, borrar palabras, y encontrar la poesía del tratado de libre comercio, una poesía completamente diferente en inglés, y completamente diferente en español, y el libro, se lo recomiendo mucho, es un libro doble, por un lado en inglés, por un lado en español, e insisto, la poesía que nace del mismo tratado, simplemente traducido, es completamente diferente, lo cual nos habla de la materialidad del lenguaje. Acto seguido, este, quiero hacer mención de los estudios del glitch. Los estudios del glitch, no, son mucho más que, este, filtros que le ponemos a nuestras fotografías, para que se vean bonitas, ¿no? Los estudios del glitch, sobre todo como práctica, y como liberación, como lo proponen Rosa Megman, y Legacy Russell, en Rosa Megman, ya tiene mucho tiempo trabajando con el glitch, es una teórica y artista alemana, habla de cómo la práctica del glitch, este, revela agendas y condiciones, este, aparentemente escondidas, en la tecnología, que quiere que pensemos sea, es, es transparente, ninguna tecnología es transparente, y una de las maneras en que podemos trabajar, a partir y en contra de su opacidad, es precisamente haciéndola fallar. Luego, nos vamos con Legacy Russell, con su glitch como liberación, en su libro que acaba de salir hace dos semanas, lo recomiendo mucho, está muy, muy bueno, muy chingón, que se llama Glitch Feminisms, un manifiesto, en el que discute el glitch, el error, como una posible herramienta de liberación, para los géneros no binarios, este, para las personas que no experimentan la vida, a partir de un género binario, este, es, es, es un libro revelador, verdaderamente, y finalmente, pues bueno, me echo porras yo solito, porque si no, ¿quién me las echa? con la poética del glitch, en el 2015, hice un sitio web, que se llama literacyoftheglitch.org, todavía está en línea, si les interesa revisarlo, en el que, este, exploro, y ejemplifico, en siete diferentes portraits, o retratos, lo que yo considero, son las posibilidades poéticas del glitch, y las, y también lo convierto, en una herramienta de pedagogía del glitch. Finalmente, este taller, viene, nace a partir del COVID-19, yo, soy uno de esos introvertidos, que la verdad, ha disfrutado enormemente, quedarme en casa todo el día, también soy de los absurdamente, y obscenamente afortunados, que puede seguir trabajando, quedarse, quedándose en casa todo el día, ¿no? Entonces, este, yo sé que esto es un privilegio, y, y, pero también entiendo las posibilidades, y, 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 y disfruto de la condición, de, del confinamiento, sobre todo, lo empecé a, a utilizar como una posibilidad, de explorar mi entorno inmediato, como, como, como un recurso, que había olvidado, que había olvidado, este, consciente, o inconscientemente, o simplemente por la cotidianidad de mi vida, ahorita, le, le comentaba a Bini, que yo no vivo en la ciudad, yo vivo en un pueblo, que se llama San Agustín, donde son bienvenidos cuando quieran, revisen, busquen esta casa, este, y, entonces, eh, que está a 45 minutos de la ciudad, a 45 minutos de mi trabajo, entonces, ordinariamente, yo en mi casa, paso solamente las noches, solamente llego a dormir, y despierto, y me baño, inmediatamente me voy a, 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 a la universidad a trabajar, ¿no? Eso no, no, no me dejaba mucha oportunidad de disfrutar de, de mi, de, de mi entorno, de reconocer mi entorno, y es hasta ahora con, con la contingencia del COVID-19, que empiezo a, a, a poderlo explorar, y a poderlo reconocer como un recurso. Eh, de, de ahí me paso al aislamiento como práctica, este, recientemente tuve COVID yo, eh, 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 porque acepté la visita de un amigo, y por supuesto, en cuanto mi amigo me visitó, vino y me contagió, ¿no? Eh, para mí ese, pero, eh, yo en cuanto, eh, supe que mi amigo tenía síntomas, lo que menos batallé fue en aislarme, ¿no? Simplemente, no volví a ver a nadie en los próximos, este, quince, casi veinte días, y para mí no fue ningún problema, pero al mismo tiempo, me dejó la satisfacción y la paz de saber que no había expuesto a nadie a, 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 al, al coronavirus, y sobre, y pues bueno, yo estaba sano, y, y mi caso fue un caso completamente leve, que, que ni siquiera, eh, solamente lo menciono como, como contexto para, para el aislamiento como práctica, ¿no? Y finalmente, en términos de, de mi, de mi profesión como educador de, de arte, que es a lo que me dedico, voy a cambiar aquí la, la cámara para que me vean un poquito, que no se les olvide cómo soy, este, en, en, en términos de educación del arte, yo a lo que me he dedicado el último año con mis estudiantes, es a pensar en el arte como una práctica y una herramienta de resignificación, no como una herramienta de producción de objetos que, 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 que puedan venderse o que puedan exhibirse o que puedan, este, hacerte famoso, porque, eh, en la actualidad, bajo estas circunstancias, creo que lo que mejor puede hacer el arte es resignificar nuestras, este, condiciones, es resignificar nuestro entorno, y es convertir nuestro entorno en, 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 en algo poético y en, y en, y en, y en algo que, eh, de hecho nos, nos deje entender nuestra realidad de, de, de una manera más, este, significativa y a lo mejor nos dé más satisfactorio. Entonces, es en este, eh, eh, en esta coyuntura que les propongo lo siguiente, les propongo que, este, se monten en, 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 en un móvil, en un teléfono, en una tableta, en algo que puedan, este, moverse, conecten a esta llamada desde un dispositivo móvil, y se animen a explorar sus entornos. En su entorno, les pido que encuentren entre tres y cinco objetos. Por el tiempo yo creo que nos quedaremos con tres para, para asegurarnos que todos lo, lo, lo podamos hacer. Y a cada uno de esos objetos le pregunten tres cosas. Primero que nada, pregúntenle a ese objeto, ¿qué es lo que dice? Que, que al, 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 al verlo, al experimentarlo sensualmente, volviendo al tema del objeto sensual, eh, eh, a través de nuestro sentido de la vida, que nos gusta, ¿qué es lo que nos dice ese objeto? Pero luego, acto seguido, quiero que le pregunten, y esto va a requerir un poco de especulación, especulen sobre qué es lo que el objeto quisiera decir. No, no, no más lo que dice, sino ahora piensen en qué es lo que el objeto quisiera decir. Eso va a requerir como dejar de confiar enteramente en nuestros sentidos, y vamos a tener que especular acerca de lo que el objeto quisiera decir. Y luego, vamos a ser muy honestos con nosotros mismos, y vamos a preguntarle al objeto a través de nuestra propia experiencia, qué es lo que nosotros queremos que ese objeto diga. El ejercicio y el balbuceo va a terminar siendo una combinación de dudas y de especulaciones, y no va a haber nada certero al final del ejercicio. Lo que va a haber, va a haber avenidas a través de las cuales ustedes ojalá sean capaces y pudieran explotar en un futuro próximo, para a lo mejor ya no aburrirse tanto en su encierro, ya no aburrirse tanto en su confinamiento, y a lo mejor repensar un poquito el asunto desde un sentido poético y desde un sentido estético. Como para iniciar el ejercicio, yo lo voy a hacer, y les juro que esto no es algo que haya preparado con antelocía, lo voy a hacer en vivo con ustedes, porque a mí me parece que la poesía, antes que ser libro, antes que ser objeto terminado, es ante todo una herramienta de exploración. Entonces, quiero empezar mi exploración con esta lila. Y esta lila, yo creo que lo que dice es que le falta agua. Si ustedes pueden ver, me está exigiendo más agua de la que ahorita soy capaz de ofrecerle. Yo creo que lo que esta lila quisiera decir, es que quisiera decir mucha más sombra de la que es capaz de arrojar. Y lo que yo quisiera que esa lila dijera, es salud. Salud interna de ella misma, pero también la posibilidad de ofrecer salud a los demás. Entonces, ¿seguimos bien conectados? ¿Todos me escuchan? ¿Todos bien? ¿Perdí señal? Te vemos perfectamente. Ah, muy bien. Ok. Entonces, en el punto de encuentro entre estas tres exploraciones de mi lila, yo podría decir algo así como, en mi desierto cada árbol exige tanta agua como sería posible ofrecerle siempre y cuando la salud de todos se reconociera está en juego. Acto seguido, me quiero ir a este otro objeto que es una línea de gas. Esta línea de gas dice, que no uso leña. En esta casa se explota el recurso sucio del gas y que en esta casa se explota o se aprovecha la explotación del entorno natural para exprimirle gas y poderme calentar. Esta línea de gas también dice que los inviernos en el desierto son mucho más fríos de lo que son en otras partes del planeta. Yo quisiera que esta línea de gas no dijera nada y no existiera. Yo quisiera que esta línea de gas no fuera necesaria y poder vivir sin explotar este recurso natural. Yo creo que esta línea de gas dice que cada vez que el sol se carcome el plástico y el tape que la protege se ve más expuesta a convertirse en un peligro de fuga y en un peligro de explosión que nos puede dañar a todos. Entonces, en la convergencia de esas preguntas, tal vez podría empezar yo por crear una oración que dijera algo así como en el desierto. Por eso, nadie estamos equipados para vivir sin explotar lo que está a nuestro alrededor y de la misma manera estamos dispuestos inclusive al peligro de explotar físicamente nosotros para poder seguir viviendo. Finalmente, quiero interrogar esta casita de perro, donde mis perros se refugian. Tengo cinco perros y esta casita de perro originalmente fue un asador. No sé si le ven la forma, pero aquí adentro había parrillas. Yo la convertí en casita de perro porque soy vegetariano y no como carne, lo cual en el norte de México, no sé si lo saben, me hace un ser bastante extraño porque las carnes asadas son el evento normal. Todas las casas tienen asador, menos la mía que la convertí en casa de perro. Entonces, esta casa de perro para mí dice aquí no se respetan las tradiciones del norte, aquí no se asa carne. Yo creo que esta casita de perro quisiera decir yo soy un asador, déjame asar carne. Y lo que yo quiero que diga esta casita de perro es hay un refugio más para alguno de mis perros cuando está frío, cuando hace mucho sol, cuando está lloviendo o cuando simplemente quieren descansar en una sombra fresca. En algún lugar de la convergencia entre estas tres preguntas, tal vez podría yo hacer una oración como en el desierto. Cuando no se respetan las tradiciones, más te vale encontrarle un uso digno a las tradiciones que has deseado ignorar. Y eso es lo que les estoy pidiendo más o menos que nos compartan ahora ustedes. Denos cada... Creo que pasó un problema. Es correcto. Esperamos tantito a León. Espero que todos estén ya conectados en móvil. Yo traté, pero casi arruinó todo. Entonces, mejor me salí. Pero si tienen la posibilidad de experimentar esto de otra manera más móvil y mostrarnos un poco su entorno, creo que sería muy fructífero para el taller. ¿No? Creo que no sé si todos estén conectados de manera con móvil o con su desktop o cómoda. Veamos qué es lo que va pasando aquí. Ahí estamos. Ahí no te escuchamos. Creo que como que se quiere conectar León. Ah, aquí vamos a ver si ya se está conectando. León está duplicado. ¿Me escuchan? Sí. Ok, ¿dónde me quedé? ¿En qué iba a compartir la chica? ¿Escucharon todas las instrucciones y escucharon mi ejemplo? Sí. Sí, justamente íbamos a entrar a la otra parte. Ah, muy bien. Entonces, como que me corté justo, ¿no? La tecnología nos ayuda y nos corta cuando debemos. Este, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Creen que cinco minutos es suficiente para pensar en su entorno? Aquellos de ustedes, como Vinny, que no estén en móvil, lo que pueden hacer es llevar pequeños objetos a su webcam y hacer el ejercicio con los pequeños objetos, ¿no? Que tengan ahí a la mano. Y perdón por la desconexión, pero eso es lo que pasa cuando uno se pone móvil y creativo con esto. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Compañeras que están con la cámara prendida, ¿ustedes ya están listas para compartir? Es que no veo su nombre, por eso les digo compañeras, no sé. No estoy lista, yo había ido por calcetines para salir. Ah, ok, muy bien. A lo mejor los calcetines nos dicen algo. Ari. Ah, yo no me quería mover mucho de donde estoy, por el internet, porque si me salgo de este cuarto, se corta la conexión. Entonces, no sé, pensaba a lo mejor en, ¿cómo se puede voltear la cámara aquí? Si quieres traer objetos pequeños. ¿Cómo, hay forma de voltear la cámara? ¿Estás en móvil o estás en computadora? En móvil, estoy en móvil. Sí, sí, si abres los tres puntitos que están al lado de la cámara. Ajá. Este, abre esa lista, ya hay algo que dice toggle camera. No sé, si lo tienes en español, supongo que a decir como mover cámara o seleccionar cámara. A ver, déjame. Ahí está. Ay, pequeño perro. Sí. Es que no es un objeto. Todos son objetos en este momento. Pero, ¿qué es lo que? A ver, me repetirías rapidísimo, así como los tres puntos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera decirle? ¿Qué es lo que querría que me dijera? ¿Qué es lo que dice? Ah, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que crees que quiere decir él o ella o ello? Ajá. ¿Y qué es lo que tú quieres que diga? Ah, yo creo que lo que, lo que quiere decirme es que no le, que no sé, que no le hago suficiente caso y que por eso se viene a acostar junto a mí mientras trabajo, para que recuerde yo su existencia. Pero, por otro lado, que no la toque demasiado. Y, ¿cuál era la otra? Ay, Dios mío, qué mala memoria tengo, perdóname. ¿Qué quieres que diga tú? Yo qué quiero que diga, que va a vivir para siempre. Que aunque tiene 12 años, va a vivirme para siempre. Creo que en realidad lo que quiere decir es que ella está cansada. Se le nota, ni siquiera despierta. Hablo de ella y no despierta. Bambi. Que todavía está ahí. Todavía estás aquí, ¿verdad, mi amor? ¿Tienes algún otro objeto alrededor? Tengo también esto. Que esto es un, es lo más discordante en este espacio. Creo que lo que dice es que no pertenece a este lugar. Y que por el otro lado, la estoy, está rodeada de libros, la hace sentir menos porque es un aparato no considerado como intelectual. Y ya, ¿qué me gustaría que dijera? Que, 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 que también, que también sabe pensar en algo, no sé, que también es capaz de crear conocimiento de alguna forma. El conocimiento motriz es real, ¿eh? Sí, 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 claro. ¿Un tercero? Creo que ya. O ya son los únicos. Sí, no, creo que por ahora. No sé, ya me aturdí, perdón. Está bien, está bien, tranquila. No te abrumas. Compañera de lentes, perdón, no veo tu nombre. Ana. Pues yo les quiero mostrar esta planta. Que lo que pienso que dice es que le hace falta luz. Nos acabamos de mudar y esta casa, pues, no tiene tanta luz como la anterior. Entonces, sí, lo que pienso que dice es que, que quiere luz. Lo que me gustaría que dijera es que esta casa también le gusta. Y lo que, ¿cuál es la tercera? Este, ¿qué es lo que crees que dice? Lo que creo que dice es que extraña el sol. Y eso lo veo por, por sus hojas que han cambiado de color. Este. Yo creo que eso más bien es lo que dice, ¿no? Ajá, eso es lo que dice. Lo que yo creo que dice es que se está adaptando. Porque antes estaba creciendo hacia abajo y ahora la veo que va hacia arriba. Entonces, creo que se está adaptando. Y lo que quisiera que diga es, pues, que también le guste aquí, ¿no? O sea, que va a encontrar la forma de, de adaptarse. Y tengo otro objeto que pienso que puede dialogar con un objeto de, que presentó Jota, que está acá. Lo que creo que dice es que, que quiere salir más. No vemos nada. ¿No ven nada? Bueno, yo no veo nada. Ya, ahora sí, ya vemos. ¿La bici? Ah, ok, la bici, ya, ya, ya. Sí, que se, que le, o sea, lo que, lo que creo que dice es que le hace falta más movimiento. Lo que quisiera que dijera es que, pues, que está, o sea, en el movimiento. Y ya, este, no sé, no se me ocurre otro objeto. Pero, hay muchos aquí, pero. Hay muchos. Sí, sí, hay muchos. Este. Las cortinas. Arímate a equivocarte, no te apures. Las cortinas, pues, las cortinas, lo que creo que dicen es que, no sé, no sé qué creo que dicen. Solo, pues, solo están ahí filtrando un poco la luz. Creo que. ¿Por qué escogiste esas cortinas cuando las escogiste? Pues, esas cortinas son una herencia justo de un amigo que tuvo que dejar su casa por problemas de migración. En cuatro días vaciamos esa casa y fue, pues, una repartición de cosas. En ese momento yo no tenía cortinas en donde estaba viviendo. Y, pues, sí, son una herencia. Creo que dicen un poco eso, como ese acompañamiento o circulación de los objetos que van pasando de una persona a otra por vínculos afectivos. Y que van, pues, construyendo distintas nociones de hogar, tal vez. Este. Y ya, pues, quisiera tal vez hacerlas más, este, no tan frágiles porque están colgadas con unos clavitos. No sé si alcanzan a ver. Sí. No sé, quisiera que dijeran que están más, más sólidas. Y ya. Esa es la historia de esas cortinas. Tiene una historia bien interesante, ¿no? Tiene mucho que decir. De hecho, sí, tiene mucho que decir. Hace falta escucharlas más, tal vez. De hecho. Vini, ¿quieres compartirnos algo? Sí, yo tengo aquí este de aquí. Lo que dice Australia, ¿no? Es un regalo que me llegó por mail, por correo postal, en este, de una extraña que nunca conocí, pero con lo cual hicimos una revista PDF en los noventas que se llama Bandito. Y, este, y nos conectamos y nunca la conocí. Y un día me llegó esto y me envió una carta, ¿no? Y lo tengo desde entonces, ya lleva 13 años conmigo. Y, pues, nada, eso es lo que, lo que me dice, ¿no? Lo que yo quisiera que me diga es, vámonos de viaje. Vámonos de viaje, vente, vámonos muy lejos, agarra la siguiente carta y vamos a encontrarnos en algún lugar. Eh, y lo que yo le digo, y lo que yo le digo es, está bien, vámonos de viaje, ¿no? Este, no, eh, eso es, uno es lo que dice, lo que creo que me dice. Lo que creo, lo que crees que te quiere decir. Lo que creo que me quiere decir, que es eso de vámonos de viaje. Y lo que me dice más bien. Te dice que es lo que tú quieres que te diga. Ah, eso es lo que yo quiero que dice. Lo que yo creo que él dice es, envíame una carta. Eso es lo que dice. Envíame una carta. Hay correspondencias y simpatías. Exacto. Simpatías que regresar. Entonces, eso es lo que me dice, es muy bonito. Además, mi sobrino siempre juega con él. Es el único como juguete que tengo por aquí. Luego tengo este otro que, bueno, pues, es una, ya no se ve muy bien, pero es una foto. Y es una foto que inmediatamente que la vi, la agarré porque yo tomé la foto. La que está ahí es mi hermana. Pero la tomé en Ciudad Juárez, ¿no? Ella estaba en la casa de mi abuela. Pero además, la luz de Juárez, la luz de Juárez, que lo podemos ver ahí, en esta época del año, es bien increíble. Porque los colores son muy brillantes. Y bueno, ahorita por el filtro, la cosa rara que le hice a la cámara, no se puede ver. Pero los colores son intensos. Y eso me gusta mucho a mí de Juárez, ¿no? Entonces, lo que yo creo que esta foto me dice es, ven a Juárez, ven a visitar la casa de la abuela. Porque además, mi abuela acaba de pasar, hace un par de años murió. Y mi abuelo murió este año también. Es mi tío abuelo. Y esa era la casa donde vivía. Entonces, es lo que yo quiero que me diga. No, lo que me dice. Y lo que yo quiero que me... Lo que yo le responde, sí, no. Tú lo que quieres es salir. Yo lo quiero responder, sí. Y el otro es lo que... Lo que creo que dice... Lo que creo que dice, sí, es ven a saludarnos. Eso es lo que creo que dice. Lo que dice es, soy una foto. Soy tu hermana. Era otros tiempos. Otros años. Se ve inmediatamente su cara de felicidad a los 20. ¿Y cuál es la última? Lo que yo le digo, no. Estoy insistiendo. Es lo que dice, lo que crees que te quiere decir. Y lo que tú quieres que diga. Creo que ya las dijiste las tres, ¿no? Sí, creo que sí. A lo mejor combinadas, pero sí. Creo que sí, ya lo dije. ¿No? Claro. Bueno, pues esos son los que tengo por aquí. ¿No? Muy bien. Esa dice puras cosas feas. Sí, esa me dice simplemente de, por favor, deja de fumar, fumar riesgos de actitis. Y yo le digo, no, yo quiero que me digas, fúmame. Fúmame. Este, pero lo que dice es, grandes recuerdos. Es algo que hacer. Y, ¿quieres compartir? Hola, Y. El audio, Y. ¿Estás con? Nos escuchamos. Este, no tengo el celular a la mano, pero ya tengo tres objetos aquí. Dale. Uno es una taza. La taza dice que puede albergar cualquier líquido. ¿Qué es lo que quisiera decir? Pues que es un objeto con mucho potencial, pero que al mismo tiempo es frágil. ¿Qué es lo que quiero que diga el objeto? Pues este objeto fue un regalo y a mí me gustaría que dijera que a pesar de toda esa fragilidad que la envuelve, va a perdurar en el tiempo, aunque se rompa. Eso es lo que me gustaría que dijera. Y luego tengo una engrapadora que lo que dice es que puede unir cosas delgadas. ¿Y qué es lo que quisiera decir? Pues yo creo que quisiera decir que puede actuar como si fuera una mordida. O sea, que es peligrosa. Hay mordidas, mordidas. Es lo que quiero que diga el objeto. Que sí puede ser peligrosa, que pueden morder, pero que no lo hace, que no es para lastimar, sino para unir. Eso me gustaría que dijera. Y por último tengo un libro. No es para lastimar, pero para unir. Eso es muy bonito. Un libro. El libro, bueno, pues en general dice que puede transmitir un mensaje. Pero creo que lo que quisiera decir es, bueno, al menos este libro es que no va a dar un mensaje terminado. Que se va a revelar un poquito contra esa idea de que los mensajes están terminados y que solamente tienen una sola interpretación. Eso es lo que quiere decir el libro. Y a mí me gustaría que dijera que siempre tiene una posibilidad, siempre existe una posibilidad de nombrar lo que no existe. Claro. Y de recrear lo no existente, ¿no? Ya, esos son mis tres objetos. Muy bien, muchas gracias, Y. Te mandan un corazón por ahí. Hay alguien más conectado, Martín Vaquero. Creo que tú más bien te estás preparando para tu proyecto, para tu taller, ¿verdad? O te gustaría compartir, no sé. Sí, se me hace que está preparado. Porque él sigue, ¿no? Sí, estoy acá conectando aquí lo inconectable. Así que, no, no. Pero lo estoy escuchando. Lo estoy siguiendo. No te interrumpimos, no te apures. Seguimos ahora. Estoy siguiendo todo, está buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, pues creo que somos todos. Antes de dejarlos, quisiera compartir con ustedes algo, una de mis cosas favoritas de vivir donde vivo. Es la gobernadora. No sé si ustedes conocen la gobernadora, pero es una planta que se llama gobernadora porque gobierna el desierto. Porque donde andes en el desierto de acá de Chihuahua te vas a encontrar a las gobernadoras. Tienen estas pequeñísimas hojitas. Las abuelas, las abuelas las usan para curar todo, ¿no? O sea, si tienes tos, si te duelen los pies, si traes hongos, todo lo cura supuestamente la gobernadora. Pero uno de los motivos por los que la gobernadora gobierna el desierto es porque, si se fijan, alrededor no deja crecer nada. A través de guerra química y biológica, mata todo lo que hay alrededor. Esta gobernadora en particular, acá hay otra gobernadora. Pero esta gobernadora en particular a mí me agrada mucho porque está justo al lado de un pino. Un pino con el que constantemente está peleando, tratando de matarlo y alejándose de él. Entonces, si se fijan cómo creció la gobernadora chueca, hacia donde no está el pino. Y cómo el pino intenta sobrevivir a pesar de la guerra química constante de la gobernadora. Este es uno de mis espacios favoritos de mi patio. Y porque como que demuestra la sabiduría y la guerra natural y la supervivencia natural. Y también la colaboración y la cooperación entre un ser y el otro de maneras como muy evidentes. Entonces, sin más por el momento, muchas gracias por participar. Espero se hayan divertido un poco. Y espero les sirva para lidiar con este aislamiento que todavía nos queda no sé cuánto tiempo, ¿no? Y gracias. No, muchísimas gracias, León. Estuvo muy, muy chido. Gracias. Estaba viendo así a la gobernadora. Y es que, híjole, es que el desierto es el desierto, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Es este... Animales y todo ese... Pues, protegen su espacio, ¿no? Los recursos. Lo que decías hace rato también sobre la tubería. Exacto. ¿No? Exacto. Es un recordatorio constante de que nosotros no dominamos nada, ¿no? Simplemente nos hacemos a la idea de que podemos, pero hay un límite de esa explotación y, pues, bueno, estamos llegando a él. No, pues, está cañón. Además, ¿qué le vas a hacer tú al desierto? Nada. El desierto no eres, pero ni nada. Nada. Igual que al mar no le haces nada. Si entras y te pierdes, no le tienes respeto, pues, mueves. Exacto. Sí, y en el desierto igual, ¿no? En el desierto, sí. Si le entras de verdad, vas a quedar al lado de una gobernadora, simplemente. Sí, sí, está cañón. Es algo que me gusta en general de Juárez, que también sus climas son muy extremos y sus personas también llenas de carácter. Con muchas explosiones. Sí. Luego hablamos golpeado, ¿no? Sí. También con explosiones. Además, como dices tú, ser vegetariano y allá, híjole, yo no sé cómo le haces. Es resistencia pura, absolutamente. Totalmente, sí, sí. Pues, muchísimas gracias, Leo. A ustedes, de verdad, y a ti, Vini, y espero lo hayan disfrutado. Y ahí me conecto en la computadora para seguir el de Martín.